El buen fin llegó a buen fin, faltan escasamente una hora y 45 minutos, así es de que usted puede seguir haciendo compras a través de internet, a través de las páginas web, antes de que se cierre, se cierre este periodo del fin más barato del año. Y por lo que hace a la ciudad de Saltillo, pues obviamente el comercio organizado reporta que se revitalizó la economía local y pues al menos hay saldo blanco en cuanto a incidentes de seguridad. El buen fin cierra en Saltillo con saldo blanco en cuanto al reporte de robos en comercios y con una afluencia muy superior a la de los dos últimos años. A decir del comisario de seguridad y protección ciudadana, Federico Fernández Montañez, se reportó mucha actividad en los centros, plazas y áreas comerciales de la ciudad. Afortunadamente de este buen fin es un saldo blanco con prácticamente todo el estado de fuerza desplegado por parte de la policía municipal, pero además muy coordinados con el estado, con el ejército, desde los límites con Zacatecas, estuvimos ahí en la base de la aventura, hasta aquí en la zona urbana de Saltillo. Pero bueno, como lo habíamos comentado, este mismo estado de fuerza y este mismo despliegue continúa ya hasta fin de año. Los cadetes son los únicos elementos municipales que dejan las calles, pues regresaron a la academia de policía para cursar sus últimas semanas de formación. Estuve reunido también la semana pasada por instrucción del alcalde con la Caniraca y con la Canaco y nos entregaron ellos un listado de comercios, tanto restaurantes como giros comerciales, en el que nos solicitaban que fuéramos a firmar bitácora con ellos durante este buen fin y lo vamos a dejar permanente ya hasta la entrada del año. Son más de 50 establecimientos distribuidos en toda la ciudad de manera estratégica. Por su parte, el director de Fomento Económico y Turismo, Mario Mata Quintero, digo que esperan que en los siguientes días se dé a conocer los cortes de ventas de la Cámara Nacional de Comercio en la ciudad, pues se anunció una meta de 30 millones de pesos en derrama para este buen fin. Para Telezócalo, Arturo Estrada.